Los robos y actos delincuenciales que se han registrado en la carretera interestatal La Ribereña han sido del lado de Nebolina y Tamaulipas, no en Coahuila. El alcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, solicitó a los gobiernos de esos estados blinden esa carretera como se ha hecho en esta entidad. Yo le digo lo que yo veo y le digo dónde han sucedido los hechos delictivos en esa carretera, porque los Estados Unidos a través de su departamento de estado señala esa carretera como insegura y menciona Piedras Negras, porque es Piedras Negras Laredo. Rubén Moreira ha construido ahí dos bases de operaciones militares, una en Guerrero y la otra en Hidalgo. ¿Qué ha hecho el Bronco? ¿Qué ha hecho Medina? ¿Qué ha hecho Tamaulipas? La carretera es de tres estados. Nada más que los hechos suceden en Tamaulipas, señor, pues que se pongan a jalar los gobernadores en sus estados en la seguridad, como lo hace Rubén en Coahuila. Aseguró que Coahuila hace lo que le corresponde en materia de seguridad, mientras que a esos estados los índices delictivos se han disparado. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.